Antes de comenzar con este video quiero que te suscribas al canal si no lo has hecho y que actives esa campanita de notificaciones para que te dice cada vez que suba un nuevo video y no te pierdas mis recomendaciones En esta ocasión escogí varias cositas con un tejido en común que está increíble Así que veamos estas ideas y luego verás como se hace ese tejido tan hermoso con un clip que te traeré al final Así que comencemos a ver la primera idea O pueden observar el tejido se ve muy genial Y podemos hacer esa hermosísima manta que pueden observar en la imagen Es una idea magnífica, es una manta que podemos usar la pequeñita para nuestro bebé o grande para nosotros Porque se ve bien bien genial y acolchadita Luego tenemos esta otra idea que es una mantita un poquito más colorida pero está bien original Me gustó esta idea, dije que tenía que traérselas a ustedes porque sé que les van a servir de inspiración Y van a poder hacer mantas, gorros y cualquier tipo de cosa con ese tejido tan original y hermoso Miren como pueden observar aquí los gorros están súper fascinantes Ven lo fácil o lo increíble la cantidad de cosas que podemos hacer con este tejido tan hermoso Me gusta muchísimo, el color lo puedes colocar tú Pero atrévete a hacer cualquier tipo de cosas con el tejido acroché Que eso le da un toque diferente Ven a observar aquí, podemos hacer tapetes incluso para decorar Se verá muy genial Y el tejido este le da ese toque diferente a cada una de las piezas Así que espero que te estén sirviendo estas ideas porque me encantaron muchísimo Y no había forma de no traérselas aquí en un video para que las pudieran observar Miren este diseño de gorro, está fascinante Me gusta muchísimo porque no solo está lo que es el tejido como tal Sino que también podemos colocar detalles así como ese pomponcito en la parte de arriba Y por supuesto un gorro es útil a la hora de si estás en un ambiente frío Pues te servirá muchísimo O incluso no necesariamente tienes que estar en frío Sino si te gusta estar a la moda con un gorrito Pues también sirve Este otro modelo de manta que me encantó también muchísimo Quizás por el degradado de colores que tiene Está realmente increíble Atrévete a hacer cualquier tipo de cosas Ves que podemos hacer gorros, mantitas Incluso atrévete a hacer una blusa Algún crop top tejido Con este tejido para que le dé ese toque diferente Vean esta manta también Donde los colores están increíbles Es muy fácil de hacer Me gusta cada una de las cosas que podemos hacer Con este tejido tan increíble y hermoso Y sé que tú te vas a atrever a hacer cualquier cosita de esta Porque está fascinante Miren este gorro tan tierno como se le ve a esa niña Es un diseño fabuloso Me encantó muchísimo Y te lo traigo para eso mismo Para que puedas observar las cosas tan increíbles Que podemos hacer Incluso un cojín Cualquier cosa Te servirá muchísimo Poder tomar en cuenta esta idea Luego miren este hermoso cuello O bufanda Está bien original Lo podemos recrear Colocarle detalles como esos botones Combinar colores Pero está increíble Y como les dije Aquí les dejo el clip Para que vean Cómo de fácil es hacer este diseño ¡Gracias! ¡Gracias!